Lo anuncio con ustedes, haremos un evento posteriormente, estaremos impulsando en las plataformas digitales, en una nueva herramienta y en un nuevo programa, el proyecto de telemedicina. El proyecto de telemedicina que estaremos equipando, trabajando con los médicos, poco más de 2.500 médicos que tenemos. El proyecto de telemedicina que estaremos equipando, trabajando con los médicos que tenemos.